La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la declaratoria de emergencia para Guerrero. Se activan recursos para la atención de emergencias por amenazas naturales. Por lo pronto, la gobernadora de Guerrero, Evelín Salgado, dio a conocer el saldo de afectaciones en municipios de tres regiones del Estado. Hay daños en 35 viviendas de Ajuchitlán del Progreso y problemas significativos en la infraestructura de dos puentes viales. El río Las Truchas desbordó. 95 personas fueron llevadas a un albergue. En la región de La Montaña, la gobernadora reporta fallas en la red telefónica. La Coordinación Nacional de Protección Civil da a conocer medidas para que la gente pueda regresar con seguridad a las viviendas afectadas. Dice Protección Civil, todos los daños deben ser reportados a las autoridades y de ser necesario, la gente deberá permanecer en los albergues el tiempo necesario también. No retornar al domicilio si éste se encuentra en una zona de riesgo. Bueno, pues toda zona de riesgo en este momento. También extremar medidas de higiene para ingerir agua y alimentos. No comer nada crudo. Verificar que no haya fugas de gas ni peligro de cortocircuito. Protección Civil pide colaborar en labores de limpieza a la gente. Desalojar el agua estancada. Utilizar zapatos cerrados o botas. Evitar en lo posible circular por carreteras y autopistas para agilizar los trabajos de rehabilitación. También pide no caminar por las laderas cercanas a zonas inundadas, ríos, arroyos o pasos de agua. Y esta noche ingresó maquinaria especializada a la zona diamante de Acapulco. Será utilizada para labores de rescate. Los equipos pueden ingresar a zonas de difícil tránsito. En Acapulco, automovilistas buscan salir del puerto. Se encuentran varados en la caseta de la venta en dirección al maxitúnel. Más de tres horas de espera que se convierten en absoluta desesperación. Permítame un contacto con mi compañero Óscar Guadarrama, corresponsal de 1TV Noticias. Óscar Guadarrama, ¿cómo te va? Buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Te saludo con gusto desde el puerto de Acapulco. Un saludo al auditorio de 1TV. Nos encontramos en el Bolívar Vicente Guerrero, que es esta vista de la venta y que se dirige hacia el maxitúnel para entrar precisamente por la zona de la costera de Acapulco. Como podemos ver, Pepe, el tráfico está completamente colapsado debido a la cantidad de autos que pretenden salir del puerto, que en su mayoría son turistas que quedaron varados en esta contingencia por Otis. Y también, por otro lado, es gente que pretende ingresar al puerto para saber de sus familiares, debido a que hasta hoy no había habido comunicación celular debido también a la falta de energía eléctrica en el puerto. Como podemos ver, el tráfico está completamente parado debido precisamente a esta situación. Pepe, hay algunos automovilistas que llevan aquí varados varias horas, si podemos preguntar. Señor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo lleva varado aquí? Unas tres horas, más o menos. La intención de salir del puerto, ¿cuál es? Salir. Vamos con familiares. ¿Son turistas que se quedaron varados? No, no, venimos por familiares que se van aquí. ¿Ya pudieron contactarlo? Sí, ya, ya están bien, gracias a Dios. ¿Qué opina de esta situación de la contingencia que se está viviendo en Acapulco? Pues no se esperaba, la verdad, y pues es un caos ahorita. Perfecto. Que tengan buen viaje, gracias. Así es, Pepe, mira, vamos a escuchar lo que dicen los otros automovilistas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo lleva varado, perdón? Tres horas ya. Oiga, la urgencia de salir del puerto, de entrar para saber tus familiares. Demasiada. Mi casa está de este lado y me he estado moviendo porque la casa de mi suegro se perdió, pues, y estoy en apoyo, pues, por eso. ¿Y buscando? Sí, de comer, todo, gasolina, todo. Perfecto. Que les sea leve, muchas gracias. Gracias. Pepe, pues el sentimiento de algunos automovilistas que se encuentran varados en esta vía. Mencionarte que precisamente este tema, el que no puedan entrar, que no pueden salir, pues ha dificultado en gran parte la llegada del auxilio, de la ayuda a los pobladores, lo que ha provocado, lamentablemente, actos de rapiña. Vemos como, bueno, hemos visto, perdón, como varios pobladores han prácticamente atracado tiendas de conveniencia, supermercados, buscando de alguna manera, pues, alimentos, buscando también bebidas porque definitivamente en el puerto, pues, quedó todo destruido y no las pueden encontrar. Vemos incluso elementos de la serena que también están tratando de prestar vialidad para que todo sea fluya más fácil. Pepe, mi reporte desde el puerto de Acapulco. Gracias, gracias, Oscar Guadarrama. Bueno, pues, ¿qué? Lo dice todo, absolutamente todo lo que está ocurriendo. Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, viajó al puerto de Acapulco para encabezar brigadas de servidores de la nación, los que se ponen los chalecos morados, pues. El grupo está conformado por mil elementos. Levantarán el censo casa por casa para evaluar con precisión los daños causados por el huracán. Vamos a hacer un trabajo de censo. Vamos nosotros de avanzada para poder identificar a las personas que sufrieron las afectaciones y poderlos registrar para que puedan recibir el apoyo de manera directa.